El simposio sobre adelantos tecnológicos en el área de cirugía maxilofacial reunió a diversos especialistas con el fin de entregar actualizaciones y técnicas menos invasivas. Y las técnicas innovadoras, por ejemplo, esto que ahora se está implementando, la prótesis en 3D, que consiste de lo tradicional que era anteriormente la prótesis, que actualmente eso se va innovando, utilizando otros métodos, otras técnicas para mejorar a aquellos pacientes que han sufrido un defecto muy grande o un traumatismo muy grande. La cirugía maxilofacial, su objetivo principal es la de reducir anatómicamente y darle función nuevamente al órgano que se ha dañado.